hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy les enseñaré cómo conseguir el emblema del evento rv battles en the cruiser comencemos cuando estemos dentro del juego esperamos a que el juego cargue el mapa del evento ahora este mapa no es ok ya eligió el juego el mapa del evento lo único que tienen que hacer es pasarse el mapa como lo estoy haciendo yo recuerden que esto puede llevar todos los intentos que sean necesarios y así de fácil se gana el emblema y si no ven que no me dan el emblema es porque yo ya lo había conseguido si no me creen pues aquí una captura de que si lo conseguí con estos pasos bueno que tengan un buen día tarde o noche adiós